Nene, tú me gustas, esto es easy, pero la verdad Me lo presentaste y fue difícil, no imaginaré Si quisieras atreverte tú conmigo a probar Algo que no hacen los demás Me conocen más que suficiente, no lo tomen mal Me vi contigo ahí Pa' ti me gustaría hacerlo así No sé cómo elegir desde que tú estás conmigo Me prefieres a mí, pero me gusta tu amigo Yo quisiera dejarte fingir, a los tres juntos no imagino Nena, dime qué es si, aunque esto se lo prohibita Sé que es diferente, no es el estilo de tu ambiente Lo modales de mi mente Quiero que te ajuste, daddy no te asuste Si tú no te sumas lo voy a hacer igual Yo sé que te gusta porque te parece mal Bitch, pasa un switch, que te necesito ahí Si te va, no será, pero lo mismo sin ti Pa' ti me gustaría hacerlo así No sé cómo elegir desde que tú estás conmigo Me prefieres a mí, pero me gusta tu amigo Yo quisiera dejarte fingir, a los tres juntos no imagino Nena, dime qué es si, aunque esto se lo prohibita Nene tú me gustas, esto es easy, pero la verdad Nene tú me gustas Me lo presentaste y fue difícil No imaginar Si quisieras atreverte Tú conmigo a probar Algo que no hacen los demás Me conocen más que suficiente No lo tomes mal No sé cómo elegir Desde que ya estas conmigo Me perdiste a mi pero me puse a tu amigo Yo quisiera dejarte fingir A los tres juntos no imagino Nena dime que decir Aunque esto se lo prohibis tu Solo una beso, solo una, solo una beso, solo una, solo una beso